Hola, hola mis aventureros, el día de hoy voy a hacer una aventurilla El día de hoy se me ocurrió, a mí también con la Daniela Hacer unos pancitos, yo les llamo panes En leña Ya hayan visto en Doña Vi que ahí hicimos paso a paso Pero ahora vamos a hacer ahí a la criolla A ver, primeramente ya me he olvidado, ¿qué se pone? El agua O la harina El agua pongamos El agua está aquí con panela, todo natural Ahí nomás, a ver Sí A mí me gusta hacer de dulce, pan de dulce hacer esto Ya está Vamos a agregar los huevitos, miren aquí ya tenemos acá tres huevitos Uno Dos Y tres, ¿ah? Para que digan que no estoy mintiendo, son tres huevitos Ahí sí vamos a batir Bate que bate el chocolate Medio sobrecito de royal Polvo para hornear, no sé cómo le llaman ustedes Eso Bate que bate el chocolate No, no es chocolate, ese es Los ingredientes para los panes Ahí sí Con levadura le vamos a hacer esta vez También sea sin levadura No importa Si no sale bien ya Me aplauden Miren, vamos a poner un poquito de levadura Le pusimos la levadura en grano Pusimos en agüita para que se esté derritiendo Miren, ya Eso, miren Eso, miren Ahorita vamos a poner una pizca de sal También que le Que combine el sabor Ya dos pizcas Ya Ahí sí, vamos a batir un poquito Miren cómo se hace Ahí sí vamos poniendo Hay diferentes formas de hacer Las empanadas o los pancitos ¿Sí ven? Vamos a poner un chorrito de aceite En esta vez no vamos a poner mantequilla Ya Basta El aceite que ustedes quieran Ahí sí Vamos a ir poniendo la harina Si es que esto es Eso Si ven que no es difícil Ya Se me puede pasar la mano Veamos Eso, eso Si ven Si ven que me pasó la mano Falta un poco más de vino Eso Miren Eso Eso Ahí sí vamos a ver Cómo nos va a quedar Aún falta Ahora sí creo que nos pasó la mano Por hacer así Así Ay Si ven Eso Cuando vienen a visitarme También aquí podemos hacer unos pancitos Unas empanadas Cualquier cosa aquí se prepara Cuando me vienen a visitar Pero si vienen a visitarme en el día Así Una tardecita Unos vienen a visitarme Un ratito y ya se regresa Y ahí no hay cómo hacer Como pueden ver Estoy llegando a la parte final Ya me falta poco Mira Eso vamos a Esto hay que amasarle Bien, bien, bien Si ven Tener buenos músculos Para amasar esto Si ven Ya mismo Ya mismo Miren Ya estoy haciendo las bolas ¿Cómo se llaman esto? Ya las bolitas Digamos Para hacer Si voy a hacer pequeños Porque luego Voy a estirar así Les voy a poner el queso O la mermelada Y los voy a unir Así Por eso voy a hacer así Luego así verán Cojo la masa Y así Y ustedes cómo hacen Miren Es algo muy fácil Cogen Y así ¿Ves? Mira, verán Cogen Aplastan Y afuera Si ven Y sale bien Redondita Si la aplastan así bonito Pero Ya Bueno, como ven Ya me adelanté Y ahí se Miren estos pancitos Pero yo los voy a unir así Les voy a poner el queso O quesillo Aquí Ahí Ahí Con bastante quesito Me gusta a mí Eso Ahí sí les voy a tapar Si ven Ya está el pancito Eso Miren Así vamos a hacer a todos Si ven Y eso lo vamos a llevar Al tiesto Bueno Como pueden ver Ya está paradito El tiesto Vamos a poner Yo le llamo Tiesto Otros ¿Cómo le llaman? Que es Tortillero ¿Cómo le dicen? Miren Yo le puse un poquito De harina ahí Para que no se me pegue Y ahorita Si vamos a poner Eso Si ven No sé ustedes Cómo lo hacen Yo así Creo que solo me va a dar Uno Creo que me va a dar Solo uno A ver Deja a ver Quizá no se esté pegando Creo que sí Creo que no Bueno Ahorita sí voy a ver A ver si ya sea Ahí voy a voltear Miren Eso Ahí se le hace Para los dos lados Yo le voy a hacer Ahorita sí Sale de ahí Tenemos que asar Aquí sí Puede ser Eso Eso Quiero otra Poner un poquito Para acá Para poner Asar Aquí vamos a poner Asar Eso Uno se hace Para los dos lados O otro Si no solo Para un lado Luego Para que se endure Un poquito Y poder asar De acá Si ven Voy a traer una pinza Porque si no Me voy a quemar Eso Otro pongo ahí Si ven Ustedes se han hecho así Ay madre bendita Se me está Miren Ya eso Dejemos ahí Es por confiar Ya eso Ya está Bueno Producción La fuente Para poner las tortillas Muy bien Vamos a poner Si ven Aquí sí Lo sentemos Eso Ahí sí vamos a ir Rejuntando Los panes Vamos a poner aquí Ya Ahí sí Así vamos a terminar De hacer Esas tortillitas Con un café Ahorita vamos a ver Qué tal me quedó A los pancitos Voy a Este Compartir con producción ¿Producción quiere? Miren el queso Nos falta Solo el café Producción ¿Quiere producción? Tome Está rico Sígamos haciendo Bueno Miren Aquí están las Las o los 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 pancitos Miren Acá ya tengo algunos Dos Cuatro Seis Ocho Si ven Qué ricos Para comer Con un cafecito Para un desayuno Y bien sano Y yo voy a seguir Asando Porque se me van A quemar Eso Bueno Me voy a despedir Espéranse Para ver Este Ya se va haciendo Quemar Eso Bueno Nos vemos En un próximo Video Yo me voy a quedar Asando Estas tortillitas Pancitos No tortillas Estos pancitos A leña Y chao Todavía me faltan Muchos Miren Miren